Eres patio de Sevilla, mi cosito, donde un día el juramento nos murió. Sus palabras quiero tanto como sus quiero, y un te quiero de mi pecho florecido. Eres tú la Sevilla, donde amas el amor, el camino de amores, que en el pecho te entreves. En la noche si le puedo sacar el recuerdo, escuchando tu promesa como yo. En mi patio sé, mi amor, corazón, tanta confianza, eres campana ventana. Bailando, por mujer, en mi patio Sevilla, cuando yo te vuelva a ver. ¿Quién es que se realicario, como yo he acostumbrado, que en mi pecho levante? Por fin piso yo en un vuelo para donarte, tu repatio que en Sevilla está el amor. Y decirte que recuerdo aquella tarde, que a tu amor le entregué en mi corazón. Eres tu pandereta, y al que ella llore, al que ella llore, al que ella llore, que yo recordaré. En mi noche nerviosa te recuerdo, escuchando tu promesa como ayer. En mi patio sé, mi amor, corazón, tanta confianza, eres campana de plata, bailando por mujer y maría. En mi patio sé, mi amor, corazón, sería mal, cuando yo te volvía a ver. Y en ese caso el relicario, como yo he acostumbrado, que en mi pecho levante.